¡Gracias por ver el video! Marbert Tam procede del Leganés, como sabéis, aunque tiene una amplísima experiencia tanto en segunda división como en primera, fundamentalmente, y bueno, ya os paso con él para que discutéis lo que dices. Lo primero, pregunta obligada, ¿por qué Real Zaragoza y qué esperas de tu nueva etapa? Bueno, yo creo que es un club ilusionante para cualquier jugador, ¿no? Es un club grande que ha estado muchos años en primera, que este año le toca estar en segunda, pero que va a ser seguro un equipo importante de segunda para intentar subir. Y bueno, pues por todo, por ciudad, por club, por afición, pues yo creo que es un proyecto interesante para cualquier futbolista, como es mi caso. Y la verdad que cuando salió la acción, pues lo tuve bastante claro. Tenía varias propuestas, pero ya dije desde un principio que la que más me encajaba era esta. Con lo cual, pues bueno, hoy estoy aquí feliz y muy contento. Hola, Mar, buenos días. Buenas. ¿Es preparado para el reto del ascenso? Bueno, a eso venimos. Sabemos que el Zaragoza tiene unos objetivos, que sin duda no es un equipo pequeño de segunda, todo lo contrario, es un equipo que tiene que tener aspiraciones para estar en lo más alto. Y ojalá sea con la mayor brevedad posible. Está claro que este año lo vamos a intentar con muchas ganas, con mucha ilusión, porque sabemos que tenemos mucho en juego. Y ojalá nos salga una buena temporada y podamos estar arriba. Buenos días, Marc. Bienvenido. Una pregunta también de las obligadas. ¿Qué podemos esperar de Mar Bertrán como jugador? ¿Cómo te defines? Bueno, la verdad que no me gusta mucho definirme, ¿no? Ya llevo varios años en el fútbol y, bueno, pues yo creo que quién más, quién menos ya me conoce, porque he estado en muchos equipos y tengo ya cierta trayectoria, ¿no? Pero, bueno, por definirme un poco, pues creo que, bueno, siempre me gusta defender muy fuerte. Soy agresivo, rápido y me gusta bastante también incorporarme al ataque. Así que, bueno, pues yo creo que en el equilibrio de las dos facetas está un poco la gracia de todo esto. Hola, Marc. Bienvenido al Real Zaragoza. La última temporada no ha sido sencilla para ti, por todos los problemas que hubo en Huelva. Y luego sí que es cierto que pudiste completar media campaña con el Leganés. Vuelves a Zaragoza también para recuperar un poco el ser futbolista, ¿no? Y además lo haces en un equipo que puedes despegarte con total naturalidad. Bueno, tienes razón en que este último año sí ha sido un poco más, pues bueno, un poco más extraño en mi carrera, ¿no? Si ves todos los años los partidos jugados, los equipos en los que he estado, pues siempre hay cierta regularidad este último año, pues por causas ajenas un poco a mí. Y pues me ha tocado sufrir un poquito, como ya sabéis, sobre todo en Huelva. Una situación un poco extraña, pero bueno, después he tenido la suerte de ir al Leganés, de poder cuajar bien, hacer buenos partidos y volver a estar aquí en la rueda, ¿no? Pues bueno, por ello, por estar un año un poco más extraño, como te he contado, pues para mí venir aquí es ese impulso, ¿no? De volver a estar en un buen equipo, de volver a demostrar que, bueno, que sigo estando ahí y, bueno, pues vengo con muchísimas ganas, como te he dicho antes, y con una ilusión tremenda. Supongo que el hecho de conocer a gente como puede ser Lolo, Martín o algún jugador más diamancado, por ejemplo, la pasada campaña, ha sido importante también igual en tu decisión. Sí, 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 al final, pues yo siempre pienso que cuando vas a un sitio, pues coge referencias, ¿no? Ya, pues en el mundo del fútbol, pues todo es muy pequeño, tenemos conocidos, amigos, en todos lados, y sí coge referencias. Al final, pues todas estas referencias han sido positivas y, sin duda, pues también han hecho decantar la balanza a favor del Zaragoza. Mar, físicamente, ¿cómo estás? Porque acababas la temporada con un par de problemas musculares, no sé si están ya olvidados. Perfecto. Completamente. Yo, una anécdota, no sé si te acordarás de tu debut en el partido, en tu primer partido en la Romareda, y cómo acabó esa temporada y dónde estabas. Buah, llevo tantos partidos en la espalda que, si te digo la verdad, no me acuerdo. He jugado varias veces, pero igual con el Tenerife fue, sí, ¿no? 2009. Yo creo que perdimos, ¿no? Empate a uno. Empate a uno puede ser. ¿Primer partido de liga puede ser? No. ¿No? Se fue en la jornada 35, pero ¿te acuerdas cómo acabó el final el Tenerife y cómo acabó el Real Zaragoza? No. Pues ascenso, no era simplemente por... No, no me acordaba. Vale. Se hacía oficial el fichaje también de Diamanka. ¿Tú qué lo conoces más porque has jugado con él? ¿Qué podemos esperar de él? Para mí es un jugador muy interesante. Ha hecho una campaña fantástica con el Leganés. Bueno, para mí tiene unas condiciones tremendas. Tiene talento. Es, bueno, consistente. Es fuerte. Va bien al ataque. Yo creo que es un jugador muy, muy interesante. Y estoy convencido que lo va a hacer bien. Gracias. 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 Gracias.